¿Qué es la campaña nacional de alfabetización y expresión de compromisos? Se lanzó en el estado de Hidalgo la campaña nacional de alfabetización y expresión de compromisos, donde se destacó que las mujeres indígenas ocupan el grupo con mayor rezago educativo. El 70% de las personas analfabetas en Hidalgo son mujeres, en su mayoría indígenas. Así se indicó durante el lanzamiento de la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo en Hidalgo, expresión de compromisos. Dicha actividad se realizó en la sala del pueblo del gobierno del estado, con la participación del gobernador Francisco Olvera Ruiz, del director del Instituto Nacional de Educación para Adultos, Alfredo Llorente Martínez y de Carolina Villano, Austria, titular del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Durante las participaciones de las autoridades, se resaltó que de las más de 180.000 personas que no saben leer ni escribir en la entidad, al menos 118.000 son mujeres, muchas de ellas indígenas que no recibieron estudios debido a la discriminación que padecen desde el núcleo familiar. Al respecto, el gobernador Francisco Olvera destacó la necesidad de reforzar las acciones que emprende el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, pero también de luchar por dejar atrás el machismo que hace que las mujeres en zonas indígenas no reciban educación. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Omar Vargas, para Sintesis Hidalgo, Ana Soto. Esto fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet y redes sociales, así como la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Sintesis Hidalgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!